Nacen negros y pues se hacen blancos como la mamá. En realidad no sé qué color vaya a ser. Puede que salga cafecito. No, se hace blanco, mamá, seguro. Todo depende. Está bien bonito, hijo. ¿Eh? Está bien flaquito, ¿no? Así nacen. ¿Cómo ves el tiempo? Está bien. ¿Del frío? El tiempo está bien. Los más los que nazcan en la mosca. Y ahorita ya no, ya la mosca ya se bajó. ¿Quién? I want to go on there champ. La luz al ven. Tom saw that fright off. ¿Qué trae Jason? ¿Qué traes Jason? ¿Tú sabes cómo aquí las nació? ¿Qué traes Jason? ¿Nació con un lucero en la frente? ¿Qué traes Jason? 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 ¿Dónde está el colorido? Le duele la pata delantera izquierda, hijo. La pata delantera izquierda no la puede pisar bien. ¿Está falseado? Sí. ¿Cómo ves? Sí. ¿Se ve en el cuarto? ¿No has pinchado? Sí. 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 Sí.